bienvenidos al avance semanal de la telenovela la malquerida esto sucederá el día lunes norberto se asusta por la investigación que le harán a la hacienda por el incendio ya que se ve involucrado acacia exclama que nada de eso cambiará las cosas además menciona que quiere ver a manolo luisa también quiere verlo pero norberto les dice que no es hora de visitas y lo mejor es que se vayan a descansar luego norberto le dice a germán que irá a buscar a su mamá a san jacinto este le comenta que él no la pudo localizar anoche ya que la llamada se iba a buzón norberto se enoja y sale a buscarla muy enfurecido acacia realiza algunas llamadas buscando la solución para la venta de algodón que ya tenía predestinada juliana llega al hospital donde trabaja andrés la secretaria le hace saber al doctor que lo busca la señora juliana él se sorprende mucho germán llama a su mamá en ese momento y le avisa sobre lo que le pasó a manolo ella se asusta y se va de inmediato para allá dejando a andrés en la espera el perito les informa a acacia y a juan carlos que el incendio inició por un cigarro que tiraron a las pacas de algodón por otra parte cristina y esteban se ven muy felices en la playa dándose muchos besos acacia llama al señor pereira para avisarle de que tuvieron un retraso con los algodones pero se los tendrá listo lo más rápido posible él comprende pero le advierte que no se demoren porque después atrasarán su trabajo con las telas alejandra no se deja intimidar de perla y le advierte que ya no le tiene miedo a danilo y está dispuesta a hundirlo perla se sorprende luisa le da a manuel la torta que su abuela le dio para el desayuno a ella él la lanza con mucha rabia y grita a luisa además le deja claro que entre ellos no puede haber nada norberto llega donde pereira y le hace saber todo el accidente que tuvieron en la hacienda benavente con los algodones el señor se preocupa mucho y no sabe qué hacer el héroe de norberto exclama que él lo puede ayudar luisa le sigue rogando a manolo de que tengan una relación pero él sólo la desprecia una y otra vez pereira se deja persuadir de norberto luego él se hace el rogado porque según no le puede hacer eso a sus amigos pereira le insiste en que lo ayude a lo que norberto acepta un hombre guapo en la playa se le acerca a cristina y la saluda esteban lo ve desde la distancia y se pone muy celoso germán le da la mala noticia a acacia de que no le van a poder vender el algodón porque su papá ya lo vendió anoche juan carlos se extraña acacia se preocupa más y exclama que no sabe qué hará ahora ella decide hablar con el señor pereira personalmente andrés le cuenta a carmen que su ex lo fue a buscar a su consultorio ella no sabe qué decirle pero en la cara se le nota lo inconforme que se siente luego le pregunta qué quería él le responde que no sabe porque no la vio ya que se fue de repente carmen exclama que algo quiere y es obvio que él también quiere verla y hablar con ella así que lo mejor es que aclare sus sentimientos porque no es justo que estén en la relación cuando él se está inquietando por su ex novia el señor pereira insulta a acacia por no avisarle con tiempo que no le vendería el algodón ella se siente muy mal el doctor le informa a norberto que manuel perdió para siempre la movilidad de sus dedos por su parte la enfermera le hace las terapias a manolo y él da muchos gritos de dolor acacia llega a la habitación de esteban y le da un abrazo además le dice que vino porque tiene algo que decirle esto sucederá el día martes esteban le pregunta a acacia qué fue lo que pasó para que haya ido hasta allá ella llorando no sabe ni por dónde empezar y lo sigue abrazando esteban le pide que se calme y le diga qué está pasando ella le responde que perdieron el negocio del algodón esteban se decepciona mucho y le grita que ese negocio estaba armado y lo único que tenía que hacer era supervisar las pacas de algodón y montarlas al camión acacia sólo llora sin parar ella le pide que no le hable así esteban lleno de ira le grita más fuerte en ese momento llega a cristina y le pregunta a ella por qué llora de esa manera acacia le cuenta lo sucedido y ella también se sorprende mucho su hija le pide perdón una y otra vez cristina la entiende y le pregunta si no hubo heridos a lo que acacia le comenta que manolo se quemó mientras la salvaba del incendio norberto llora sobre el cuerpo de su hijo porque perdió la movilidad de su brazo además exclama que de haber sabido que iba a lastimarse jamás hubiera provocado ese incendio manuel escucha y lo culpa con mucha rabia él le responde que no tenían otra salida ya que están endeudados luisa sigue de intensa queriendo faltar a la escuela para ir a ver a manuel rosa la amenaza con decirle a cristina que no le pague más los estudios manuel entra en crisis cuando sus padres le dicen que perdió la movilidad en su brazo esteban le informa a cristina y acacia que no podrán regresarse porque hay un problema en las areolíneas cristina le pide a esteban que hable con acacia para que ella no se sienta tan mal él con una sonrisa acepta rosa le da permiso a luisa de que vaya a ver a manolo al hospital pero ella dolida le responde que no irá a verlo sino que irá a la escuela esteban se disculpa con acacia nuevamente por haberla tratado así ella acepta sus disculpas él le sigue diciendo que se hubiera vuelto loco si algo le hubiera pasado a lo que acacia se lanza a sus brazos a ulises le entregan su diploma y el cheque para su proyecto todos aplauden por su logro esteban va tomado de la mano de sus dos amores caminando por la playa juliana intenta animar a manuel pero él no quiere escuchar nada y sólo siente lástima de él mismo además exclama que por culpa de su papá es que está así germán intrigado le pregunta qué tiene que ver su papá con todo eso acacia llama a ulises para saber de él y ambos se dicen muchas palabras bonitas germán le sigue preguntando a manolo por qué dijo eso él le cuenta la verdad a medias diciéndole que su papá lo presionó para que fuera a conquistar a acacia alejandra ve en otro hombre el rostro de danilo y se asusta mucho esteban llega a la habitación de acacia y le informa que no se podrán ir todavía ella le responde que no se preocupe y le da un beso en la mejilla esteban queda embobado y desesperado luego le dice a cristina que no pueden quedarse un día más y deben irse así sea emburro mañana mismo esto sucederá el día miércoles cristina se sorprende por la actitud de esteban ya que lo nota muy tenso acacia escribe una carta para ulises expresando todo el agradecimiento que siente por estar a su lado apoyándola norberto bebe mucho alcohol germán le pide que no se embriague además que deje de presionar a manolo para que se case con una mujer que no lo quiere norberto sólo lo trata mal como siempre y se marcha norberto llega al bar y se besa con julianita rubio está presente y lo descubre a lo que norberto se sorprende esteban y cristina lloran frente a la bodega quemada y lamentan que haya quedado así ella exclama que están perdidos acacia los observa desde la distancia y se siente muy culpable esteban le promete a cristina que juntos sacarán la hacienda adelante otra vez ellos llegan a la casa y ulises recibe acacia con un abrazo y un beso pero esteban se pone celoso como siempre juan carlos se va al despacho con esteban para contarle sus sospechas sobre norberto y el incendio por su parte germán encuentra unos cigarros en el cuarto de su papá y le pregunta por qué los tiene si hace mucho que dejó de fumar el como puede sale del paso diciendo que es porque está muy estresado con todo lo de manuel juan carlos le hace saber a esteban que norberto le vendió su algodón a un tal gonzález esteban menciona que no conoce a nadie con ese apellido y todo es muy extraño así que llegará al fondo de esa situación hasta aquí este avance si te ha gustado déjanos un like y una suscripción